¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pipiolas! ¿Cómo están chicos, chicas, pipis del mundo en general? Bueno, hoy estamos con una nueva colección, en este caso es de pegatinas o adhesivos o stickers, como cada uno le quiera llamar o prefiera llamar, y se trata de Prodigiosa, un dibujito que no sé si hace mucho tiempo que está, yo lo descubrí desayunando el otro día con la pipirula, y nos pareció bastante simpático, de hecho, bueno, logramos conseguir el álbum, bueno, logramos conseguir, nos llegó el álbum, mejor dicho, a nuestras manos, como bien saben, a la tienda, y dijimos, vamos a hacer el unboxing porque realmente merece la pena, es un dibujito muy bonito, nos gustó mucho a nosotros en sí, así que se los recomendamos a todas las chicas o chicos que quieran coleccionarlo. En este caso es el pack de lanzamiento, como pueden ver bien ahí, viene el álbum con cuatro sobres, y vale tres con cincuenta, como siempre, recuerden comprar cuando hacen una colección el pack lanzamiento, que se ahorran un dinerito, más que nada porque trae algunos sobres de regalo. Así que bueno, yo ya esto lo tengo abierto para facilitarme el trabajito, aquí está el cartoncito, lo vamos a dejar a un lado, lo que les decía, trae cuatro sobres que vienen en el pack lanzamiento, y luego tenemos el álbum, álbum de stickers, pegatinas, cromos, como cada uno le quiera llamar. Dentro trae un apartado en la página principal, digamos, apenas la abrimos, donde dice que pongas tu nombre, el prodigio, poderes, nombre, y demás, y una foto tuya. Y luego, más o menos, el álbum consta de diferentes tipos de stickers o pegatinas, como pueden ver, aquí hay el número uno, dos, tres y cinco, son pegatinas rectangulares de las normales, pero como podrán ver, la dos y la tres pertenece a un... ¿Cómo se dice esto? Uy, ahora me quedé trabado. No, no me quedé trabado. A un puzzle. Puzzle o rompecabezas. Quiere decir que se necesita la parte dos y la parte tres para poder ver la página... La página, perdón. La figura al completo. Sí, está en la parte de arriba, la de abajo, pero bueno, eso ustedes lo saben mejor que yo. Después hay otras de que hay que quitar, digamos, del marquito para completar la figura que viene en la página principal, ¿sí? La número cuatro sería en este caso. Pasamos a este otro portado, ¿ven? Lo que les decía, para completar esta imagen, hace falta una pegatina de que viene con un recuadro que se despega, ¿no? Como la clásica, se saca entera. Si no, se despega y se coloca aquí. Bueno, colecciones así habrán hecho muchas, y quienes no la hicieron, bueno, ya lo irán viendo sobre la marcha, ¿no? A medida que lo vayan haciendo. Es una colección, vuelvo a repetir, muy bonita, los colores que utilizaron, la historia, bien, ¿sí? Está muy, muy, muy bien. Y yo particularmente la recomiendo. Aquí los Pipirulis recomendamos esta colección, en el caso, obviamente, de quien quiera hacer una nueva colección. La historia trata en París, una ciudad espectacular, muy bonita. La hemos visitado con la Pipirula, así que les podemos también recomendar la ciudad de París a todos los Pipis, y ni hablar, bueno, de... Se escucha cuando paso las páginas como un peo, ¿no? Pues no soy yo. No es un peo. Es que estoy pasando. Cuando hago así, hacer ruido con esto parece un peo. Pero no es un peo. Vale. Si fuese un peo, iría dedicado a todos aquellos que dicen que hablo mucho. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, aquí está. ¿Sí? ¡Ay! Se cayó algo. Ah, es algo que se cayó. Es algo de que... La contraportada. Es un álbum... No es... ¡Ay, qué! ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Hay una canción que tiene. Es un póster que también hay que ponerle unas pegatinas. Esas que están ahí. Las P. Las P de pegatinas o las P de pelotudín, como soy yo. P1, P2, P3, P4. P2, P2, P2. Para los que dicen de que hablo mucho. P2, P2, P2. Bueno. P5, P6. P7, P8, P9, P10, P10. P12. Necesitan 12 P para completar este hermosísimo póster. ¿Se ve bien ahí? ¡Sí, se ve muy bien! Bueno, ahí está. Espero que los reflejos y eso no molesten mucho. Ahí está. Como les decía, muchos colores. Muy, muy guapa esta colección. Muy, muy guapa. Espero que triunfe. Más que nada porque si triunfa ustedes tendrán posibilidades de intercambiarlo entre otros amiguitos, amiguitas. Y no como pasa en muchas otras colecciones de que no tienen éxito y lamentablemente se quedan a mitad y demás. Bueno, les comento. Los solecitos no los voy a abrir. ¿Por qué? Porque abrí una caja entera. ¿Sí? Ahí está. Pero me ahorré el trabajo de estar abriendo uno por uno porque me pareció una locura. Es más, no es una caja entera. Es más que una caja. ¿Sí? Ahí está. Son muchas. Si quieren yo se las muestro. Pasamos a tardar cuatro días y cuatro minutos con cuarenta segundos. Así que quizás muestre un toquecito, una parte y otra parte. Si es que ustedes quieren, las muestro otro día. ¿Sí? Lo que voy a hacer por las dudas de que ustedes digan ¡Sí! ¡Muéstralo! 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 Entonces, lo que voy a hacer, las voy a poner aparte, así, digamos, colocadas al revés para que no se me olviden cuáles son las que estuve colocando un día y otro día. Estas son las que les voy a mostrar hoy. Los numeritos y eso creo que no hace falta que se los diga. Por si lo quieren saber, es el número 66. Pero bueno, mejor vemos las estampitas, ¿no? Se me escuchaba hablar muy fuerte porque me paré y me puse atrás de la cámara. Ahí está. Lo que les decía. Estampitas muy, muy coloridas. A mí, por lo menos, me gustan muchísimo. ¡Ay! Se me cayó una. Bueno, ahora me tengo que ir a buscarla. Esta que está aquí. Esta que está aquí. ¡Ay! Tiene guantes como yo. Tiene guantes, mira, mira, mira. Está riñendo. ¡Tú! ¿Qué has hecho? ¡Tú! ¡Tú! ¿Ven? ¡Qué grande! No había caído en esa. Bueno, aquí está una de las que les decía de que hay que quitar el bordecito. ¿Ven ahí? Para que se pegue para completar la figura principal del álbum. En la página principal del álbum, digamos. Cada página tiene para hacer eso. Esta es una puzzle que está recortada. Aquí tenemos otra. Aquí otra. Aquí otra. ¿Novios o amigos? ¿Novios o amigos? Ustedes dirán... Otra. 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 Y voy a decir todo el tiempo. Otra. 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 Otra, 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 otra. Esta está muy linda. Está muy graciosa Otra Otra ¿Esta es la mitad? ¿Esta no? No, no, no es la mitad No, nada que ve Ay, acá se me escapó una Estoy encuadrando súper mal Las figuritas Otra mitad Una de las brillantes Mira qué es esta Está guapísima A ver si Es una estampita guapísima Aquí otra 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 ¿Qué está el de vez? ¿Qué va así? Otra 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 Fotogroupal Pero no selfie Otra No había amigos No había amigos No había amigos Bueno Y ya quedan Muy poquitas Así que si los estoy aburriendo Ya estamos a punto de terminar Miren qué guapada De estampita Esta es guapísima Me encanta Ahí con la torre Eiffel De fondo Esta es otra de esas Que les decía Que es para completar ¿Ven? Ahí está Una puzzle Otra puzzle Otra puzzle Una brillante ¿Lo ven ahí? Ahí, ahí, ahí se ve Y otra puzzle Queda este taquito Pero bueno No sé Si Yo creo que ya mostramos Unas cuantas Si quieren que les muestre más Me avisan Y sigo mostrando más Me parece que con esto Está bien Uy, qué guapa está ¿Ven? Ahí está Obviamente tocaron Muchísimas repetidas Pero bueno No por eso vamos a dejar De coleccionar Porque eso pasa En todas las colecciones Habías Y por haber No solo en estas Sino en todas las que van a venir En un futuro también Lo que sí voy a hacer Es saludar A algunos pipis Hoy estoy solo Así que se complica un poquito más El poder leer Mostrar o lo que sea Así que voy a nombrar Algunos Poquillos Que son Si no me equivoco De La colección O unboxing O unboxing De Camaleones Así que saludamos A Rafa Gómez Toledo José Luis Quintero Aarón Benítez Rosa García Gómez Guillermo Alonso Después tenemos A Paula O Franco Jiménez Evelyn Lima Maxi Y Lumi Glory 16 Gameplay Gó Fernández Creo que ya la hemos Falsaludado más de una vez Pero bueno No importa Saludamos a todos Los que se puedan Eric Gamer Saludame Sanderitos 24 CR CO CO No sé que cuanto Boludo original Velasca Quirós Y Pipirulis Saludos para todos Esto fue Prodigiosa Una colección De pegatinas Muy 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 pero muy guapa Y este es el taquito Que más o menos Les fui mostrando Para que vean Como son las estampitas Y ustedes elijan Si la van a coleccionar O no También debo decirles Que cada sobrecito Vale 70 centimitos Si Ahí lo pueden ver En varios países 70 En otros valen 8 Que no sé que es En otros valen 50 Bla bla 70 centimitos Cada caja trae 50 sobres Y cada sobre Trae 5 pegatinas 5 o 6 5 o 6 Son granos Ay No me acuerdo Pues vamos a abrir uno Que si Saben que no me acuerdo Si eran 5 o 6 Vamos a abrir este Ah Me tocó Justo la que me gusta Una de mis favoritas De verdad Se los digo No es para quedar bien Ni nada A mi me gusta ¿Esta? 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 ¿Será el novio? Es el novio Díganme ustedes Y esta Tenía razón Cinco 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 stickers Cinco pegatinas Son las que trae Cada sobrecito Así que es una colección Más bien tirando a carilla Pero bueno Merece la pena De mi parte Merece la pena Ustedes sabrán Lo que tienen que hacer Hablan con papi Con mami O con la abuela Al abuelo O con quien sea Y ya verán Si lo hacen o no De vuelta Saludos para todos Que la pasen muy bien Sean muy felices Y nos vemos en otro Unboxing Que seguramente sea Algunos de los que ven acá El Drabón El Salsun O Salsun O lo que sea Por ahí O acá Sigue este Hola ¿Cómo están? Pero bueno Seguiremos haciendo Más unboxing Pipirulescos Para todos Muchos saludos Espero que se hayan divertido Espero que les haya servido De algo Este Unboxing Y Nos vemos en otra ocasión Chau chau Pipis Sean felices Officer Mil Les Os Cuidado Solo Gracias por ver el video.